Ha sido enorme el interés de niños y padres por integrar la escuela de fútbol del Club Universidad de Concepción. Así lo resalta Carlos Pedemonte, jefe de fútbol joven de la UDEC, quien, en una interesante conversación con nuestro programa, indica que de acuerdo a las conductas motrices que presente el menor, podría integrar la escuela masiva o abierta y si no, la escuela selectiva. Estamos conformando grupos, está muy abierto a que los padres se acerquen para pedir las autorizaciones de observación y bueno, el niño tiene dos instancias, o queda en lo selectivo o va a la escuela abierta o masiva, como se denomina en términos técnicos y lo importante finalmente que el niño dentro de la universidad, por una decisión técnica, no queda sin la posibilidad de entrenar fútbol. Eso yo lo que me dejo bastante contento porque los padres tienen la alternativa entre los mayores, la escuela selectiva y la escuela masiva. ¿Cuál es la diferencia? Que en la escuela selectiva decidimos nosotros un poco, siempre la familia apoya, pero nosotros tomamos la decisión de acuerdo a las conductas motrices que tiene a las conductas motrices de acuerdo a su edad y en la escuela masiva están las puertas abiertas, no hay prerequisitos técnicos, sino que son prerequisitos absolutamente administrativos. Entonces de esa manera no queda nadie fuera del sistema. Por la gran experiencia con la que cuentan los profesores, señala que también hay casos en que los niños, integrando la escuela masiva, van poco a poco desarrollando sus habilidades y demostrando que pueden ser seleccionados al otro grupo, que los proyecta en definitiva hacia el profesionalismo. Absolutamente, esa es justamente la función y lo que esperamos de las escuelas abiertas, masivas, porque los niños que se van rescatando van a este grupo más selectivo, básicamente para igualar el desarrollo, para que el desarrollo sea más rápido, porque indudablemente cuando hay niños más o menos similares, de condiciones similares, ya sea en lo más desarrollado, en lo menos desarrollado, siempre el aprendizaje va a ser mejor, porque hay una igualdad. Por ejemplo, hay un comienzo de niños que a lo mejor su desarrollo es muy bajo y están todos los niños con ese desarrollo bajo. Esos niños van a poder interactuar bien, se van a poder desarrollar, los tipos de ejercicios van a ser de acuerdo a su desarrollo. Pero cuando tenemos una mezcla es muy complicado, porque hay un niño que está muy desarrollado, que todo lo hace muy fácil, un niño que le cuesta mucho hacer las cosas y muchas veces el niño que lo hace todo más fácil, se entorpece el trabajo de ese niño, se molesta con el niño que no logra hacer las cosas con tanta facilidad, porque no lo comprende, entonces muchas veces crea mucho más conflicto cuando se juntan y se mezclan los desarrollos. Lograr en los niños que se enamoren del fútbol es uno de los principales objetivos en la formación. Bueno, yo creo que desde mucha iniciación es más bien enamorarlos del fútbol, que el fútbol realmente se transforme en un juego, enamorarlos del balón a través de ejercicios simples que está relacionados más bien desde el punto de vista del desarrollo motriz y técnico, pero sobre todo, sobre todo, yo creo que una sensación bastante positiva si el niño se empieza a enamorar del fútbol, porque un niño enamorado de algo, el día de mañana bien controlado, por supuesto, manteniéndolo de equilibrio, es un niño que va a estar siempre con el incentivo de aprender, de querer, de estar, de gustar. Entonces son elementos muy importantes en lo que es la carrera futbolística, que es bastante larga. Los menores deben aprender que nunca es imposible, que nada les quitará el sueño de llegar a ser un profesional en el fútbol. Carrera que es difícil, pero que con trabajo y dedicación se puede lograr. Recorrer el camino es hacerlo paso a paso, no mirando la meta, sino el camino para llegar a ella. A veces hay chicos que se quieren apurar y familias también se quieren apurar y están mirando la meta y no están recorriendo el camino. Entonces ahí hay una diferencia muy grande en cómo pueden llevar esta carrera, digamos, porque cuando están mirando la meta se empiezan a desesperar, se empiezan a agitar antes de tiempo, se empiezan a tener objetivos inalcanzables. Pero cuando recorren bien el camino es posible, es posible llegar a ser fútbol profesional. Por eso hay futbolistas profesionales, porque muchos recorrieron ese camino antes que los nuestros, digamos. Y los nuestros lo van a lograr, lo van a lograr. Los niños están en los de 13, los de 14, los más chicos, los de 16, los 17, van a llegar. Van a llegar y van a haber muchos jóvenes a corto plazo, no digo muchos, pero van a haber jóvenes representativos del trabajo futbolístico en el primer equipo de la universidad. De eso no tenemos ninguna duda nosotros. La convicción absoluta del grupo de profesionales que día a día trabaja con estos menores y que busca como objetivo lograr llevarlos desde el área de formación al área de proyección que es el primer equipo. ¡Gracias!